Lo de este personaje ha causado de más de 11 abusos sexuales de... ¡Ah! Sí, perdón, perdón. Tiene 30 días para apelar. Sí, hoy, a más tardar mañana, va a emitir un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ayer explicando esto del plazo de los 30 días. Sí, pero de nuevo, hoy hablamos de eso en la mañana, porque está esta extradición y está lo de Cerón. Sí. Presidente, acaban de generar un audio en un caso único mexicano contra la corrupción hace una hora. ¿Pero de qué? Un mal de David Carolar, que está hablando... Una cosa telefónica y nada. No, no prueba. No, ya habían hablado de eso y yo creo que ya dieron hasta conocer ese... Es una llamada telefónica, ¿no? No, mi hijo no tiene nada que ver con eso. Nada, nada, absolutamente nada. Es que pues tratan de mancharnos, pero pues no hay razón, no hay elementos, no hay pruebas. Entonces, si esas son pruebas, pues lo que tienen que hacer es presentarlas con una denuncia al Ministerio Público, que se investigue, claro, pero no existe absolutamente nada, 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 nada. No, es Gonzalo, a Gonzalo, a Gonzalo, a Gonzalo, mire, Gonzalo es, no es por presumir, pero es como... Si comparáramos, bueno, a una gente decente con Lore de Mola. Es lo opuesto completamente. O sea, Gonzalo es incapaz de cometer un acto de corrupción y Lore de Mola encarna la corrupción. Así, pero de todas maneras, si tuviesen pruebas, que presenten la denuncia a la Fiscalía. Ya lo hizo la señora que no puedo mencionar y todo es por esta temporada, no va a suceder absolutamente nada, me va a dar tiempo de hacer lo mismo, ya desde ahora, de contestarle al New York Times. O a quien sea, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde? Nada, es lo mismo de siempre que la calumnia cuando no mancha tizna. Si me esperan un poquito, les voy a leer algo que es muy bonito. Ponlo ahí, ponlo. Ah, bueno, este es el... ¡Gracias! ¡Gracias!